bueno mi gente aquí estamos vamos a comenzar en el capítulo 6 1 la raíz de nivel 5 que le hemos estado dando fuerte a esto vamos en el barquito hay que tener cuidado porque ya no tenemos curación hay que darle con la copeta copeta equipado es el tigre que está tirando es un amiguito allá llevo la copeta por si acaso los perritos los chuchos los chuchos no puede ser oh no sé qué tal los perritos los chuchos los chuchos los chuchos que maldito gordo de yeh no hay nos dejaron bajito de vida opa opa ay ya y ah 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Jar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué onda con más se cuenta montó la hora! Si no agarrono, ya puedo que no trago. ¡Vamos! 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 ¡No hay una para coger esto! ¡Cógerlo, cogerlo! Ahora a ver... ¡Vamos! Ahí murió. No. Allá. ¡Oh! Perrito de mierda. Ya fue. Vamos. Punto de control. Bueno, ojalá que no falle esto. Ahora hay que levantar eso por el otro lado. Y si tomo una llavecita de acceso para abrir eso ahí. ¡Opa! A ver si no me ayudé. Estamos bajito de vida nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Copete en mano Copete en mano Copete en la espalda ahí ¿Para qué más ahorrarle la...? ¡La concha madre! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Mira la... ¡Ahhh! ¡Mira la tajeta aquí! Ok, va a activar la grúa. Espérate, déjame ver. ¿Qué no tengo? Recargarle su fusil. ¡Uh! Tengo que dispararle a ese. Espérate, vi un... un medallón ahí arriba. El medallón es de ahí arriba, ¿qué qué? Vale. Vamos a poner la llavecita, la cuerda de acceso. Acá. Espérate, va a la grúa para... Vamos a ver. ¡Mmm! 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 Ok, vamos. Seguimos subiendo. Hola amiguito. Oh, yo pensaba que se iba a quedar ahí Oh, yo pensaba que se iba a bajar No, ok. Vamos a subir aquí. Ven, ven. Amaro. ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Ah! no hay que verlo no hay que verlo donde va Sheba la venalcos mmmm Vamos a poner que ya se suba, cuando entra ahí ya sube también. 5 balitas. Por aquí ya no es. Ándalo. Llegamos acá. Aquí estamos en la nave de navegación. Mira que tenemos aquí. Cheek Braille. Vamos a ver. Me voy a llevar a esta. Copertica. Parate ahí. Se te acabó el relajito. ¿Eso es lo que creen? Levanta las manos. Esa es la sexy. Dime dónde está Wesker. Ni noca le diría dónde está él. Idiota. Maldita vaina. Qué jodienda. Qué es eso. ¿Qué es eso? Es una muestra de la piedra 2.0. Son muy resistentes. Pero hasta aquí ha llegado. Mi idea era crear una nueva raza humana con la piedra. Y los niños eran los candidatos perfectos para los experimentos y también para manosearlos. ¿Quiere decir que tú me manoseaste? Así es mi niño. Y lo disfruté cada segundo mientras estabas durmiendo. Y creo que ya no puedes hacerme nada. Creo que el destino me ha castigado por todo el mal que hice a los niños. Y ahora estoy hecho mierda. No es fácil volverse viejo y que no se te pare más nunca. Lamento todo lo que te hice. ¿Crees que voy a perdonarte? Es tu fin viejo maniático. Eso fue por todos los niños que manoseaste hasta la vista. Ya no volverás a manosear a nadie más. Viejo maniático. ¡Joder! Ahora yo soy... ...el más capo de todos. ¡Vamos! 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 Llegaron los tigres. ¡Joder! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Te voy a traer, no me hay que subir. ¡Puede que se vea la pinta! ¡Se vea, pinta un tíguero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Los viernes! Bueno, es mejor que ellos vienen a atacar cuando no se han herido ¡Aligio! ¿Qué maldades por aquí? Mucha de los huyendo Un solo fundazo ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser mío! ¡Joder mío! ¡Que me da ese! ¡Maldito! Me están dando... ¡Que nada! ¡Pagadlo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Pero yo digo que estos controles son infomodísimos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! ¡Wooow! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Estoy llegando! ¡Tienes que ser cuidado! ¡Ay no me diga eso! ¡Ay, ay, ay, ay! No puedo creer, muerto tigre. ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se logramarían! ¡No se logramos! ¡No se logramos! ¡Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien? ¡No! ¿Qué te ha llevado en medio? ¡Eso no estaba muy rico! ¿Qué es lo que? ¡Uy! ¡No se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Oh! ¡Mira otra tarjeta aquí! ¡Ahí tenemos otra tarjeta! ¡Pasamos a la otra sección! ¡Uy! 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 protegerlo nooo que poco de eso a ver Vámonos, esto es modo encubierto. Estos tigres ya están pasando el modo ya. No se va a seguir jodiendo. Bien, entonces ahora finalizamos el capítulo 6-1.